Nos encontramos en el Museo Textil de Oaxaca de la Fundación Alfredo Jarpelú y estamos en una de las exposiciones más hermosas que se llama El Rebozo, Don de la Llorona. ¿Quieres vivir esta experiencia? Pues ven, vímela conmigo. Esta es la exposición que lleva por nombre El Rebozo, Don de la Llorona. Es una pieza con piezas textiles del acervo del Museo Textil de Oaxaca y 11 piezas en préstamo del Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. En donde toda la planta baja del museo se muestra precisamente al reboso con prendas análogas de otras partes del mundo. Como las hebras de estos hilos, existen similitudes, paralelismos con la pieza del reboso, con piezas de África, de Sudeste Asiático, de Sudamérica, de Asia Menor. Como lugares tan distantes, tanto en lengua, en distancias. Se unen precisamente a lo que es esta pieza que es como una bandera para las mexicanas, que es el reboso. Son 50 piezas textiles, entre ellos encontramos rebosos, lienzos para boda, algún otro tipo de prenda que precisamente comparten algunas técnicas de teñido, sobre todo. En donde todo el público que se acerque va a poder ver la gran similitud y paralelismo que existe con esta pieza. En esta exhibición se pueden observar las hebras que conectan al reboso con prendas análogas del occidente de Asia. Se encuentran también notables paralelos con lienzos iraníes, decorados mediante el procedimiento de reserva llamado ikat, donde los nudos hechos sobre la olvidumbre evitan que el tinte penetre en ciertos tramos de los hilos. De esa manera se crean las figuras. Sí, afortunadamente hemos tenido una gran aceptación por parte de todo el público, tanto local como nacional y extranjero, que se dan cita a las instalaciones del museo para poder observar y poder contemplar, admirar la gran cantidad de piezas que tenemos. Muchas de ellas nos dejan unos grandes comentarios en el libro de visitas, en donde exponen casi una gran experiencia, que no sabían ciertos datos que se dan en las cédulas de exposición. Y siempre una retroalimentación con toda la gente, que todos los comentarios se tomen en cuenta, para seguir mejorando en todas las cosas que se hacen aquí en el museo. Esa exposición estará hasta los primeros tres días del mes de abril de este año, ya estamos en la recta prácticamente final de esta gran exposición. Posiblemente le daremos pie a las nuevas temáticas que tendrá el museo a lo largo de este año, para que toda la gente que se interese en conocer el reboso con sus primos, con sus hermanos, en otras partes del mundo. Toda la magia de esta exposición la puedes encontrar en la planta baja del Museo Textil de Oaxaca, y lo mejor es que la entrada todos los días es gratis. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.